El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se reunió con los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para comentar el informe del Comité de la ONU contra la desaparición forzada. Felipe de la Cruz, representante de los familiares, dijo que estos, los familiares de los desaparecidos, confían en el trabajo y en la autonomía de la CNDH. En tanto que el Ombudsman Nacional dijo estar convencido de la pertinencia de las recomendaciones hechas por el Comité de la ONU.